¿Qué onda a todos? Buenas tardes, ¿qué onda? ¿Cómo están? De antemano es un placer saludarlos hoy en esta tarde de domingo. De verdad que el clima está súper rico para estar disfrutando con la familia en la comodidad de sus casas. De antemano, pues estamos haciendo este video porque tenemos esta idea de dedicar una rola para mi gran amigo Zafra. Hoy nos encontramos aquí en su casa y pues no ha sido posible grabarlo en un escenario por la situación como se está viviendo ahorita en estos momentos. Pero pues queremos hacer este pequeño live para cantarles una rola a todos ustedes, para que se la sigan pasando chido en esta tarde. Y pues ¿qué más les puedo decir amigos? Pues hay que adaptarnos a esta nueva normalidad, llevar toda la situación con calma. ¿Cómo ves compadre? Sí, tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad y disfrutar, seguir disfrutando de la vida. Y sí, pues de antemano nosotros estamos transmitiendo desde Iztapalapa. Y pues todos saben ahorita la situación como está aquí en la delegación de Iztapalapa. Pero pues bueno, eso no es motivo para que no tengamos un poco de alegría. Saludemos a toda la banda que nos ve ahí en Face y en todas las redes. ¿Cómo ves compadre? ¿Cómo ves? Vamos a grabar esta buena rola, va. Yo no la tiro de que las puedo, pero si acaso se ofrece la carga, la de cargar. Aunque esté pesada la subida, le doy puro pa' adelante, nunca le doy pa' atrás. Cuando el sol aprieta demasiado por abajo de los pinos, no se siente la calor. Y si estoy arriba de los cerros, no se me arriman los perros, porque saben cómo soy. Me verán con el sombrero puesto, y si estoy en este puesto, es porque me lo gané. Y si acaso se brinca la cerca, no más que los tenga cerca, aquí los voy a atender. Yo no voy a hablar de mis ideales, aunque tengo muchos planes, no se los daré a saber. En boca cerrada no entran moscas, las envidias causan broncas, y no soy de ese nivel. Siempre que se llega el mes de mayo, yo me monto en mi caballo, para cabalgar en él. Me gusta hacer gente con la gente, no tolero los corrientes, de esa gente no cae bien. Cuando menos piensan, siempre llego y la super la navego, por si acaso nada más. Ya después de cabalgar un rato, por abajo del alabo, me mirarán sombrear. La revista Palapa, compadre, que no caiga el ánimo, chinga. ¡Seguro! Mi familia es lo más importante, por ello llevo el volante y no lo pienso soltar. Han sido bastantes los fracasos y muy pocos los abrazos, pero hay que continuar. Ya son varios años en la lumbre, ya se me volvió costumbre andar de aquí para allá. Y seguiremos partiendo leña, y si el machete no trae filo, lo volvemos a afilar. Es mejor un paso que nos dure, a un trote que nos canse, en eso hay mucha razón. Yo por eso salgo a la vereda, y luego vuelvo para el monte, todo sea por precaución. Siempre la mirada para enfrente, y también miro para abajo, para evitar un tropezón. Ha sido mi gusto saludarles, luego paso a visitarles, no más hay otra ocasión. ¡Ay, no más!